En este espacio de aquí, que resuma el escenario y la narración que les propondríamos a nuestros estudiantes, vais a ser exploradores, buzos, vamos a ser diseñadores, vamos a ser pintores. El desafío y el producto final. Pero tiene que ser en este espacio, para que escribamos muy poquito, muy poquito, dos líneas. ¿Sí? ¿Seremos capaces de hacerlo a los 50 que nos hemos quedado? ¿Sí? Venga, al ataque, venga. O sea, cinco minutos nos fijaron que deliberadamente no hemos hablado de currículum, no hemos hablado de contenido, no hemos hablado de esas cosas que hacen que nuestra profesión sea reconocible por los demás. La mayoría de nosotros, la mayoría de nosotras, lleva el currículum ya, ahí vamos a decir, corporizado, encarnado. Si yo tengo el currículum aquí, aquí lo tengo, ¿no? Tampoco que lleve un poco de tiempo dando clases, el currículum lo tienes aquí. No te hace falta mirarlo, ¿vale? Entonces, en este primer acercamiento, en este primer prototipo, no hemos hablado de currículum. Y ahora vamos a utilizar el resto del papel. Y es que alguien va a evaluar nuestro proyecto. ¿Vale? Lo vamos a evaluar según tres criterios. Primero, originalidad. ¿Esto está ya muy visto o no está ya muy visto? ¿Vale? Segundo, educabilidad, que es una especie de neologismo. Para decir, vínculo, relación con el currículum. Y en tercer lugar, memorabilidad. Es decir, impacto en la vida del estudiante. Permitidme que ponga un ejemplo a un arriesgo de pisar. Pues si me dices que como proyecto vas a hacer un huerto escolar, pues yo diré, hombre, original, original. No sé, ¿qué quiere que te diga? Original. Hombre, depende de lo que cultive. Pero el Tarnami no es legal, acuérdate. ¿Sabes? Entonces, original no es. ¿Educabilidad? Pues sí, porque un huerto es un proyecto muy, muy, muy interesante de la perspectiva educativa. ¿Memorabilidad? Pues depende. Si se lo vas a proponer a mis niños es muy memorable. Porque mis niños son de ciudad. Entonces creen que las verduras vienen en una especie de bol de plástico que venden en Mercadona. ¿No? Está allí. Y se llama, pues, americana, ensalada americana, rancho, no sé qué. Y que viene con salsa. Es decir, que la verdura sin salsa no tiene sentido. Pero claro, si este mismo proyecto del huerto se lo vas a poner a unos niños que viven en el campo, que el padre tiene un huerto, que el abuelo trabaja en el huerto. Hombre, chicos, memorable, memorable. Podemos decir que es un proyecto de repaso. ¿Vale? Vamos a repasar los conceptos fundamentales del huerto. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo nos evalúan? Pues van a hacer una evaluación impresionista. Las personas que lo evalúen solo van a poner un punto en el eje de la escala 1 al 6. Entonces, si yo creo que es poco original, puntito aquí abajo. Puntito aquí arriba si es muy original. Y los puntos van a ir dibujando algo así como un diagrama de dispersión. ¿Vale? Punto, 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 punto. Muy fácil. Entonces, ahora vamos a recibir un proyecto. Leemos lo que el grupo haya puesto y lo vamos a apuntear. ¿Sí? Ojalá quien pueda escribir o no me habéis hecho caso. No había encontrado. ¿Sí? A medias. Esto es lo más incómodo que se puede hacer en un centro educativo. Que un compañero te evalúe. Y evalúe tu capacidad para diseñar. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo con muchos centros educativos es decirle, uno, diseña de pie. Coge este A3, ponte de pie y empieza a escribir. Y ahora vamos a empezar a movernos. Y donde estaba el grupo 1, ahora llega otro grupo 2, que rápidamente evalúa el proyecto y después vamos pasando con una estructura cooperativa también muy sencilla. Y de repente descubrimos que se puede hacer evaluación de diseños. Es decir, están evaluando mi programación y no me hace daño. Simplemente me están marcando una serie de puntos. Y los puntos después, pues podemos interpretarlos. En el caso de que hubiéramos tenido una evaluación realmente con más tiempo, con más reflexión. Si aparece mucha dispersión, compi, tu proyecto está poco claro. Cuando hay mucha dispersión es que no lo ven claro. Trabaja un poco la definición del proyecto. Si hay poca dispersión pero la puntuación es muy baja, el proyecto es poco atractivo. No impacta, no va a convencer a nuestros estudiantes. Si el proyecto tiene poca dispersión y la puntuación es muy alta, no cambies la estructura. Estás en buena línea. Profundiza en ella. Dale más potencia todavía. Estamos utilizando el talento de las compañeras y los compañeros para mejorar nuestro propio trabajo. Pero pasándolo por un filtro de dinámicas que eviten la violencia simbólica. Decirle a un compañero, otra vez con el huerto escolar, primo, pues no se puede hacer porque en el fondo el huerto escolar tiene un valor. La educabilidad. Pero no tiene el valor de la originalidad. Y en ciertos contextos de la memorabilidad. Ahora, cuando tú lo pasas por esta dinámica, el compañero puede entender. Me están diciendo que no es original. Que puedo repetirlo, pero no es original. Y por tanto, la fuerza que tiene, pues va gastándose con el tiempo. A partir de este primer prototipo, empezamos a trabajar en el diseño en más profundidad de los proyectos interdisciplinares. Y siguiendo con esta idea de prototipo, pues nosotros utilizamos una herramienta que es el Canvas. Y que bueno, pues no sé si alguno de vosotros ya conocerá. Este es un proyecto que diseñamos nosotros, un Canvas que diseñamos nosotros, pero que podéis descargar, rediseñar, cambiar, modificar, adaptar a lo que queráis. Porque está con una licencia Creative Commons y nos hace felices que lo utilicéis como os dé la gana. Y es una herramienta para, podríamos decir, programar proyectos, diseñar proyectos de manera colaborativa y de manera creativa. Lo que intenta es, es decir, cómo despertar nuestra creatividad. Pero al mismo tiempo, frente a este primer prototipo que hemos hecho, ya empieza a acercarnos a algunos elementos centrales de nuestro trabajo. La parte central del Canvas es la columna central, marca la redundancia. La parte más importante es la columna central. Empezamos, enlazando con este primer prototipo que hemos hecho, con el desafío del producto final. Y en este espacio lo definimos. Nosotros seguimos diciéndole a los equipos, ponedos de pie a diseñar, utilizar POSIT, quitarlo, cambiarlo, modificar, tachar. No penséis que del tiromo os va a salir bien un proyecto. Y incluimos algunas preguntas para guiar nuestra creatividad. ¿Qué desafíos nos planteamos? ¿Qué preguntas utilizaremos para provocar el aprendizaje? ¿Qué producto final queremos crear? Y a partir de ahí, pues, ¿cuáles son las tareas que tenemos que realizar para alcanzar esas metas? Es decir, si tú quieres grabar un programa de televisión, 15 días antes tienes que empezar, pues, a pensar contenidos, a repartir roles, a hacer una escaleta, a trabajar la producción, a trabajar la grabación de vídeo, a trabajar la edición de vídeo. Tienes que empezar a pensar desde atrás. Si quiero llegar aquí, estas son las tareas que me llevan hasta aquí. Esa es la fase central, el centro. Una vez que tengo esa visión clara, me vengo aquí. Vamos a ver. ¿Qué recursos necesito para hacer que eso sea realidad? ¿Qué herramientas TIC? Y por eso hablamos de tecnologías emergentes vinculadas con lo digital. ¿Y qué agrupamiento y qué organización de la UNA en la que voy a manejar? ¿Trabajo individual? ¿Trabajo por pareja? ¿Pequeño grupo? ¿Gran grupo? ¿Trabajo cooperativo? ¿Trabajo colaborativo? ¿Trabajo competitivo? Bueno, nosotros no lo decidís como profesionales que sois. Una vez que he establecido eso, una vez que he establecido eso, me vengo aquí y chequeo, pues si estoy trabajando un número razonable de competencias, me estoy dejando fuera una competencia, ¿la podemos incorporar al proyecto? ¿Podemos darle más potencia? ¿Qué relación tiene esto con el currículo? La pregunta típica cuando enseño el proyecto de la Alhambra es, ya, ya, pero ¿cuánto tiempo estuvo haciéndolo de la Alhambra? Cuando la pregunta razonable es, ¿y cuántos contenidos y cuántos elementos del currículo ha trabajado gracias a la Alhambra? Porque ahí había comunicación, ahí había matemáticas, ahí había tecnología, ahí había ciencias sociales. Entonces nosotros decidimos, pues mira, estos elementos del currículo están representados en mi proyecto y chequeamos los métodos de evaluación que vamos a utilizar. Y por cerrar el proyecto, pues pensamos también cuál es la difusión que le vamos a dar a nuestro proyecto. Porque ya hemos dicho que la difusión retroalimenta la motivación y es capaz de permitirnos continuar, darle sostenibilidad al trabajo por proyecto. Estamos casi, casi en el límite. Os voy a dar el Canvas, pero no vamos a escribir sobre él. Bueno, creemos que el Canvas nos permite diseñar creativamente proyectos y ya nos mete en el currículo. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que le pedimos a los centros con los que trabajamos que hagan? Pues una cosa rarísima, y es que hablen. Les proponemos hacer lo que se llama un elevator pitch, que esto es una cosa que hemos tomado del mundo de los emprendedores. Y es que les decimos, tienes que convencer a tu departamento, claustro, equipo de nivel, equipo de ciclo, a tu quien sea, de que tu proyecto merece la pena que se convierta en realidad, pero en el tiempo en que se tarda en subir de un piso 1 a un piso 20. Es decir, imagínate que te metes en el ascensor con alguien y tienes del 1 hasta el 20 para convencerles de que tu proyecto es la caña. Entonces, le damos 60 segundos. Mira, tienes 60 segundos para convencer a tus claustros, que son profesionales, que son gente seria. Si no eres capaz de convencerles de que hay elementos valiosos, replanteante tu prototipo de nuevo. Pero claro, quien te escucha, no solo tiene que escucharte. Trabajamos con una herramienta que se llama la matriz de feedback. En nuestra profesión, somos muy buenos dando feedback a los estudiantes, afortunadamente, o espero que seamos muy buenos. Porque del feedback depende un porcentaje altísimo del aprendizaje. Los buenos docentes dan un buen feedback. Le preguntaba otro día una alumna mía en la facultad, ¿qué es el feedback? El feedback es la respuesta que tú le das a la respuesta que te da el estudiante a tu pregunta. Río de la Vertiente Cantábrica, el Guadalquivir. ¡No, idiota! No. Eso es un feedback que bloquea el aprendizaje. Río de la Vertiente Cantábrica, el Guadalquivir. Piénsalo de nuevo, porque creo que el Guadalquivir llega a Sanlúcar de Barrameda. A ver si tú estás confundido con la manzanilla. Bueno, aparte de la manzanilla no hace falta que lo diga. En el feedback nos jugamos realmente un porcentaje muy alto del aprendizaje. Bueno, pues somos igual de buenos dando feedback a los estudiantes que malos dándonos feedback a nosotros mismos. A veces, por exceso, a veces por defecto. Bueno, ¿y qué? ¿Qué te parece mi proyecto? Estupendo. ¡Pruébalo, pruébalo! Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es operativizar el feedback. Y trabajamos con esta matriz. Mira, tienes 60 segundos para contar el proyecto. Y después, quien te escucha, en un proceso de escucha activa, te ofrece un pequeñito informe, tres líneas, en la que te dice. Mira, los puntos fuertes, lo que me has contado son este y este. Pero me parece que tendrías que mejorar esto y esto. Se me ocurre que no has valorado cuánto cuesta esto. ¿Qué precio tiene? Oye, ¿y si en lugar de hacer esto pudieras...? Es decir, canalizamos la escucha activa a través de una matriz. El objetivo, una vez más, poner el talento de todo el profesorado al servicio de un proyecto de aprendizaje que merezca la pena. Y el proceso de diseño del proyecto acaba con una línea del tiempo, que es cuando nos metemos ya en la realidad. Mira, vale, pues si este es mi proyecto, vamos a darle días. Si yo empiezo las clases el 15 de septiembre y quiero acabar el proyecto el 15 de octubre y tengo tantas horas, ¿puedo hacerlo yo solo? No, necesito más horas. Necesito a otro compañero, por tanto, otra materia. Por tanto, hay que ligar elementos de otra materia. ¿Vamos a hacerlo entre los dos? Sí, pero además con un compañero de otro nivel. ¿Por qué necesitamos que vengan chicos de otro nivel que ya saben editar vídeos mejor que los nuestros? Es decir, en la línea del tiempo es cuando manejamos el horario y el calendario y, por tanto, los recursos humanos para hacer que el proyecto sea realista. Ahí es cuando ya por fin, pues tocamos suelo y decimos, pues se puede hacer o no se puede hacer. Bueno, este es el final de mi presentación. Aquí es cuando yo digo, es que aquí casco, cuando nos despedimos, etcétera, etcétera. Pero me gustaría aprovechar, os pido disculpas si son solo 5 minutos, para que hiciéramos preguntas. Estoy dispuesto a pasar el micro, pero como se nos da vergüenza, soy capaz de no guardármelo, ¿vale? Hemos estado, pues casi 3 horas sin pausa, porque no sé si habéis percibido que me he comido la pausa y todo lo demás, pero necesito que me deis feedback. Y feedback no tanto en forma de respuesta, sino en forma de pregunta. Pregunta, pregunta, duda, comentario. ¿Alguien quisiera cantar y bailar de nuevo? Sí, compañera. ¿Quieres decirlo o...? Yo lo que sí salía de menos en tu discurso, es algo en lo que nosotros ahora estamos muy preocupados, que es nuestra piedra filosófica. Y es que todo ese escenario de la pasión, ese desafío, ese producto final, el poder llegar al producto final a través de una serie de tareas y todo eso, en vez de hacerlo el maestro o la maestra, que todo eso sea un fruto de una negociación con los mismos niños y niñas. Que ellos sean capaces de decir, nosotros queremos llegar aquí, queremos hacer esto. Y para llegar aquí, para llegar a este producto final, vamos a plantearnos este tipo de tareas, estas cosas, esto y esto y eso. Sí, absolutamente de acuerdo. En realidad, como comentaba antes Begoña, y es lo mismo que yo intentaba decir en este... en este elemento. El objetivo tiene que ser que los chicos y chicas participen en la negociación, en el proceso de diseño, en la planificación. Pero la escuela es también una muy eficaz máquina de socialización. Y nuestros chicos y chicas aprenden de lo que decimos y de lo que callamos, de lo que hacemos y de lo que no hacemos. Entonces, si algún compañero de los que estamos en la sala no ha hecho nunca proyectos y su centro no tiene ni la experiencia que tiene el vuestro, pensar que mañana puede llegar y negociar con los chicos un proyecto o un suicidio. En fin, no sale. No sale porque... Porque quien ha estado acostumbrado a estar caída y sentado no le puede dar al instante la voz y decir ¿Cómo solucionamos esto? Te dice, no sé, maestro, tú sabrás que te pagan, ¿no? Que es funcionario y tal. Entonces, como la escuela es un proceso de socialización, incluso este aprendizaje es el resultado de ese proceso. Yo, en la facultad, estudiantes de magisterio, pues todos los años hay alguno que me dice ¿Tú no podrías dar apuntes como los profes normales? ¿De verdad tú tienes que montar esta pajarraca para que yo saque buena nota? ¿Esto es bastante necesario? Porque la educación es un proceso de socialización. Entonces, todo mi reconocimiento hacia vuestro recorrido y todo mi acuerdo con lo que dice él. Es absolutamente verdad. Pero depende del punto en el que se encuentre cada centro. Entonces, hay centros que creo que si lo establecen a priori empiezan... Pérez Puyolás, en relación con aprendizaje cooperativo, decía que en el aprendizaje cooperativo hay como tres cosas que hay que aprender. Es aprendizaje cooperativo para gestionar el aula y después aprendizaje cooperativo como contenido y aprendizaje cooperativo para aprender los contenidos. Es decir, en la aprendizaje cooperativo hay que aprenderlo. Los estudiantes tienen que aprender a ser cooperativos. O en este caso creo que también. Y en el fondo buena parte de toda la sesión de hoy era mostraros cómo hacemos esa secuencia. De tal forma que no digamos a priori que esto no se puede hacer. O que evitemos otro problema que probablemente esté en la cabeza de algunas de vosotras, a lo mejor no de los que tengan experiencia, y es, esto se puede hacer pero las posibilidades de fracaso son infinitas. Esto nos lleva al desastre absoluto. Y a estas alturas de la película estoy bastante convencido de que haciéndolo bien no nos lleva a ningún desastre, nos lleva a cotas mayores de satisfacción profesional. No sé si ahí estamos absolutamente de acuerdo. No, solo era por puntualizar que ese proceso de socialización también lleva su tiempo con las familias. Con las familias es más complejo, porque las familias, la gente de la psicología cognitiva y la antropología cognitiva tienen un concepto que yo utilizo mucho y que me gusta mucho, que es la idea de marcos mentales y la idea de los marcos culturales. Y nuestras familias tienen un marco mental de lo que significa enseñar. Y cuando una familia viene a verte a clase y ve que tú no estás enseñando, es decir, dando una explicación, dando una lección magistral, dicen, ¿qué está pasando aquí? Y cuando las familias ven que cuando las familias ven que no aparecen los deberes, se preocupan. No sé si hay alguien en la sala que le ha pasado, pero muchas familias han ido a protestar a los centros porque no hay deberes. El niño no trae deberes. ¿Qué está pasando aquí? A ver si no bajas el nivel. No. Mirad, es que hemos decidido que en tiempo de ocio es para hacer deporte, para socializar con amigos, para otras cosas y los deberes los estamos replanteando desde el tiempo de escolarización y tal cual. Y las familias protestan si no hay deberes. Es una cosa... Porque las familias, que no son profesionales, son amateurs, tienen un marco mental de qué significa enseñar en el lado de su propia experiencia como estudiante. Entonces, cambiar todo esto en las familias es mucho más complicado. Y aquí es donde, aunque parezca increíble, hay que hablar de rúbricas. No lo digo por entretenerlo. La rúbrica es una mala herramienta de evaluación y una muy buena herramienta de comunicación. Entonces, la reunión que hacemos, de tutoría y tal, mire, hoy tiene usted la rúbrica, esto es lo que voy a evaluar. Y entonces, es la rúbrica que tiene que ser comprensible y le dice, voy a evaluar esto, esto, lo otro. ¿Sabe hacer esto, lo otro, lo otro? Y ellos comprenden, ah, me va a evaluar unas cosas distintas a lo que me evaluaban a mí cuando yo era chiquitillo. Pero absolutamente de acuerdo en que es un proceso de socialización también para las familias. Y hay que dar buenas, no buenas, mejores explicaciones. Absolutamente. Pero, cuando las familias entran, entran decididamente. Porque, imaginaos en este instituto el García Lorca en el Saladillo cuando ven a sus niños ganando un premio de ciencia. O sea, es una cosa, esto es lo más grande que ha pasado en el Saladillo desde que Paco de Lucía fue un día allá a tocar. Es decir, una cosa, porque realmente las expectativas no iban en ese camino. Es decir, mi niña, ¿cómo va a ser la ganadora de un proyecto de ciencia? Mi niña. Y de repente su niña le dice, mamá, es que yo lo que quiero ser algún día es bióloga o geóloga o ingeniera. Y entonces esa familia ya es tu aliada. Pero para eso te dan muchas explicaciones. Ahí estoy de acuerdo contigo. Bueno, familia, si no hay más preguntas, muchas gracias por vuestra paciencia y espero que nos vea un poco. Gracias. 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 Bueno, gracias.